Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué esperar de los índices bursátiles europeos y americanos en el año 2024? Fijaos, este es el índice alemán. El índice alemán, pues empezó en 2023 aquí, en la zona de los 14.000, lo acababa en la zona de los 17.000. Y el mínimo ha estado en los, el mínimo después de la subida inicial, el mínimo desde marzo hasta, no, diciembre, ha estado en los 14.700 aproximadamente. Con lo cual, ¿qué nos espera para el año que viene? Bueno, lo que estamos viendo es que este, digamos, este trozo, este trozo es prácticamente igual a este trozo. O sea, fijaos, el trozo desde noviembre de 2020 hasta enero de 2022 es prácticamente igual al trozo desde septiembre del año 2022 hasta diciembre de este año. O sea que prácticamente hemos calcado, con muy poquitas diferencias, hemos calcado los gráficos. Es como un clon. Entonces, para nosotros lo más importante, ¿qué sería? Pues que superase, que superase los máximos que tenemos aquí. Fijaos que esto ya lo hicimos en el vídeo anterior, en el vídeo de principios de diciembre, que tenía estos máximos que unían, ¿vale? Y justo este es el máximo que le dábamos, los 17.000. Tocó los 17.000 y ya se ha puesto, digamos, a corregir. Ha ido linealmente de los 14.700 hasta los 17.000. Ha subido ahí 2.000 y pico puntos de cholón, como se suele decir. Entonces, este año, en teoría, tendría que seguir subiendo. Pero si vimos los precedentes, nos daría una corrección. Si vemos los precedentes, nos daría que otra vez tendría que corregir un poco. Entonces, ahora mismo, no nos atrevemos a dar una predicción. O sea, o la predicción sería, si es capaz de superar esta línea de tendencia, los 17.500, entonces estaría abierto a llegar a los 19.000 fácilmente. ¿Vale? Si no es capaz de superarlo y lo pierde, entonces sería un año complicado. Para nosotros creemos que va a seguir subiendo, pero si no es capaz de hacerlo, será un año complicado. Entonces, vamos a situarnos en el medio plazo. El mínimo del año, en los 15.000, como mucho, ¿vale? Como no creemos que caiga. O sea, fijamos como aquí este año, el 2022, fue justo lo contrario. O sea, fue todo caídas. Entonces, es que podemos repetir un año 2022. No nos atrevemos a decir qué va a pasar con el DAX en el año 2024. ¿Por qué? Porque, visto el precedente, pues podemos tener un año absolutamente bajista si pierde el soporte o si pierde, digamos, niveles, por ejemplo, como el nivel crítico para nosotros sería este, el 15.500, ¿vale? Es decir, oye, pues subo, corrijo un poco, pero como mucho está el 15.500. Entonces, de momento estamos alcistas y a ver cómo pierde la zona de control de los, o sea, la línea de tendencia alcista, ¿vale? Porque ahora mismo está ya incluso sobrevendido en gráfico semanal. Entonces, tranquilamente, vamos a dejar que siga subiendo. Vamos a controlar la corrección. A ver si por un poquito de suerte no cae de los 16.000 y sigue subiendo. Sería un año fatal si pierde este nivel, ¿vale? Fijaos que coincide los 14.500, al final coinciden aquí este máximo, aquí este mínimo, estos máximos, aquí estos mínimos, lo cual es un periodo crítico. Pero no creemos que suceda. Pero imaginaos la figura, una especie de doble máximo. Sería brutal. O sea, sería una figura brutal de caída absolutamente destrozante, ¿vale? Fijaos, o sea, sería parecido a esta figura. Tendríamos aquí un hombro-cabeza-hombro, hombro-cabeza-hombro, pa, el triángulo famoso caída, un triángulo famoso caída. Uf, qué miedo nos está dando. Entonces, vamos a seguirlo con calma porque nos está dando miedito. Miedito, ¿vale? Esta figura. Entonces, de momento, alcistas, y le ponemos el stop en los 16.300 aproximadamente, ¿vale? Somos, no, vamos a ponérselo en los 16.000, ¿vale? Le ponemos el stop en los 16.000 y esperando que corrija con esta línea, ¿vale? Malísimo 2024 si pierde este nivel. Sería brutal la caída. De momento, tranquilidad. El siguiente que vamos a ver, vamos a empezar por estos. Estaríamos hablando del índice inglés. El índice inglés, fijaos, vamos a hacer los que se ve bastante bien. El índice inglés, 2022. 2023. Y 2024. 2022 y 2023. Fijaos. lateral, lateral, un poquito más arriba. Entonces, para nosotros, lo normal es que haya continuidad de tendencia, que sea lateral un poco más alcista. y si antes el control lo tenían en los 16.800, fijaos, ahora el control está en los 6.800, ahora el control está en los 7.200, 7.300, ¿vale? Interesa este índice. Interesa este índice, la respuesta es no. Pero, oye, si lo analizamos porque es uno de los directores. Entonces, para de momento alcista, primer objetivo cumplido, que son los 7.800, siguiente nivel 7.900, siguiente nivel 8.100, y si supera eso, pues igual hay una continuidad de mercado. que de momento no vemos, ¿vale? Entonces, solo tendríamos miedo si perdiera los 7.200. ¿Por qué decimos eso? Porque sería que en el año 2024 habría tenido un mínimo por debajo del 2023, y eso sería muy bajista. Así que, de momento, lo dejamos en su lateralidad alcista, y tranquilo, ¿vale? Las figuras del DAX no nos acaba de convencer, salvo rotura alcista, y esta figura tampoco, salvo rotura alcista. O sea, entraríamos si supera los 8.100. Vamos a seguirle con calma. S&P 500, pues S&P 500 cierra en putos máximos. Entonces, claro, viendo esta figura, pues, ¿qué podemos decir? Pues que siga subiendo. O sea, es que estamos a nada de los máximos históricos. Entonces, seguimos subiendo. Esta es la directriz alcista, digamos, de corto plazo, que seguramente la romperá en enero, porque ya subiendo mucho. Y seguimos manteniendo la idea de comprar con RSI por debajo de 40 en semanal, y vender con RSI en la zona de 80 en semanal. Esta es la directriz de largo plazo. Tranquilidad, la dejamos ahí. Esta mientras siga, seguimos subiendo. Entonces, claro, ¿cuál sería lo mejor que le puede pasar al S&P? Fijaos. Esta subida tan brutal, te la llevas aquí. Si superamos los, fácilmente, el nivel de los 4.900, 5.000. Entonces, claro, si te la subes ahí, el objetivo son los 6.000. Entonces, podría ser un año extremadamente alcista. O sea, brutalmente alcista. O sea, hay que hay señales brutales, absolutamente brutales. Entonces, hay que estar muy pendientes. O sea, los años de 2024 puede ser brutalmente brutal. Fijaos. ¿Vale? Un objetivo de 6.000. O sea, sería el despiporre. Madre. Pero, de momento, alcista y puede que en enero, si seguimos así, en enero superamos máximos y nos vamos tranquilamente a los 5.000. 3.800, 4.600, son 800, 800. Y nos vamos a irnos a los 5.000 aproximadamente. ¿Vale? O sea, los objetivos son los 5.000. Y, de momento, tranquilidad. Muy brutal. El Nasdaq. Pues, lo mismo. Está superado a los máximos. Está ahí. ¿Vale? Y, pues, le subimos el stop. Fijaos cómo le subimos el stop. Y podemos incluso colocar esta línea de tendencia un poquito más tranquila. Y por aquí vamos. ¿Vale? Fijaos esta línea de tendencia. Tranquilidad. Entonces, objetivo. Pues, aquí tenemos 10.600, 16.000, que son 5.400 por encima de los 14.000, pues nos llevaría a los 19.000. ¿Vale? Objetivo 19.000. O sea, este es el más bestia. Claro, es que está cumpliendo los... Está cumpliendo. Quiero decir, al final, tú cumples. Fijaos, 20. Aquí colocamos... 21, 22. ¿Vale? Aquí tenemos los niveles. Es que se ve bastante bien. Fijaos lo bien que se ve. 21 alcista, 22 bajista, 21 alcista. Puede ser 22 bajista. Es que lo va a decir esta línea. Entonces, mientras no pierda esta línea y siga con el movimiento, perfecto. Porque el año pasado, o sea, podemos tener lo mismo. O sea, es que algunos inicios nos dicen, oye, el DAX, el SP y el... Y el NASDAQ, máximos históricos. Entonces, aquí, llegas aquí, empieza enero y se caen. Pum, pum. ¿Se pueden caer? Sí. Entonces, ¿qué es lo único que nos salva? Pues las líneas de tendencia. Esta línea de tendencia, si la pierdes, te caes. Ya está. Entonces, esta línea de tendencia, si la pierdes, te caes. Pero, por otro lado, puedes superar los máximos y seguir subiendo. Como hemos dicho, objetivo, los 10... Que hemos puesto, 19.000 prácticamente. 18.519.000. Entonces, de momento estamos largos. No nos atrevemos a dar un pronóstico. Y simplemente, lo que estamos viendo es, oye, mantente largo. Mantente largo porque... Porque aquí, por ejemplo, se paró, pero aquí sigue subiendo. Con lo cual, tú sigue largo. Que ya ha tocado los 17.000 y nada, tranquilidad hacia arriba. Tranquilidad hacia arriba, ¿vale? Pones el stop, pues más o menos, como... 400-500 dólares por debajo de los mínimos y a seguir subiendo. Puede ser un año curioso. Puede haber dobles máximos, puede haber triángulos alcistas, puede haber cosas muy interesantes. Este, ¿veis? ¿Veis aquí? Máximos. Está claro. Aunque es que son todas figuras de máximos. O sea, está cerrando los... Ha cerrado el año en máximos. El DAO, el DAO incluso los ha superado. Vale. Entonces, mantener mientras esté por encima de los largos. Es que todo eso es mantener, tranquilidad, sobrecompra en gráfico semanal, estar atentos. Se puede tomar algún beneficio. Pero lo más sencillo es dejar que la línea de tendencia siga subiendo. Y el último, el Eurostox 50. Pues lo mismo que el DAX en la zona de máximos. Fijaos, es que ha tocado los niveles que nosotros decíamos. Entonces, si rompe alcista y sigue subiendo, va a ser un año fantástico. O sea, si enero es altista y a tope será el año fantástico. Pero si acabamos enero por debajo de cómo empezó el año, pues puede ser un año curiosito. La verdad es que no le hacemos demasiado caso a los índices y, joder, hay que hacérselo. Porque si es un año malo en los índices, también es un año malo en el Bitcoin. Y si es un año bueno en los índices, en el Bitcoin, en la cripto, puede ser la polla. Así que nada. Subiendo y hay que vigilarlo mucho porque puede ser o la polla hacia arriba o la polla hacia abajo. Entre medias no se va a quedar. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona en freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues cuando pasen unos días, ya si queréis, las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros. Más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.